Al interior de una vivienda en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar, un hombre de 86 años le puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Se trata de Ricardo Hernández, natural de la Gloria César. El adulto mayor fue hallado en una de las habitaciones por uno de sus hijos, quien responde al nombre de Teodócido Hernández Carmona. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necrosia de rigor. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa, WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.